Sin saber que existías, te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé Sin saber que existías, te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos morenos son mi hogar Esos ojos me dije, son mi destino Esos ojos me dije, son mi hogar No hubo juice me dijo, son mi hogar Esos ojos me dijo, son mi hogar